Es fácil decir de quién me enamoré Es fácil decir a quién disparé Y vuelvo a insistir, tú haces que no me ves Me voy sin la piel que nunca tendré Es fácil decir lo difícil es ¡Olvídate! Fúgate, fúgate, fúgate conmigo Fúgate, fúgate Y a través de ti me vi reflejado Difícil prever lo nunca he encontrado Y vuelvo a insistir, tú haces que no me ves Qué fácil es verte actuando otra vez Es fácil decir lo difícil es ¡Olvídate! Fúgate, fúgate, fúgate conmigo Fúgate, fúgate, fúgate conmigo Fúgate, fúgate, fúgate conmigo, fúgate, fúgate Te seguiré, si no vienes conmigo, me perderé en lo más profundo Te seguiré, te jugaré contigo, me vuelvo loco yo sin ti Fúgate, fúgate, fúgate conmigo, fúgate, fúgate, fúgate conmigo Fúgate, fúgate, fúgate conmigo, fúgate, fúgate